...unidad móvil en Telepaís junto a Helga Velasco porque se realiza un gabinete para determinar si se amplía la cuarentena. Adelante Helga, con usted. Muy buenas tardes Natalia, nos encontramos justamente aquí en Plaza Murillo donde se continúa todavía con la reunión de gabinete en instalaciones justamente de la Casa Grande del Pueblo. Esta reunión ha comenzado muy temprano y se están analizando sobre todo los informes que van a presentar los sectores de salud, el Comité Científico Asesor del Gobierno y todas las recomendaciones que deben llevarse adelante para tomar determinaciones acerca de una posible flexibilización de la cuarentena. Recordemos que la presidenta Janine Áñez justamente anunció en Trinidad en las últimas horas que el retomo de las actividades laborales va a ser paulatino, no va a ser de golpe y que tiene que tener un plan de organización y que podría incluso establecerse por regiones en el país. Estas decisiones van a tomarse hoy y se conocerán, por supuesto, el informe final de todos los sectores involucrados en la contención del COVID-19 en Bolivia para conocer cuándo y cómo es que se pueden retomar de poco a poco las medidas laborales, también las actividades escolares y todo lo que implica el retomo de las actividades cotidianas de la población boliviana. Vamos a esperar qué es lo que define el Gabinete de Ministros de la Presidente Janine Áñez para conocer cuándo y cómo se va a flexibilizar la cuarentena y si esta medida va a tener un alcance nacional o va a ser regionalizada de acuerdo a los últimos datos del registro de casos de COVID-19 en el país natal. Este es el panorama que podemos mostrarle desde Plaza Murillo y vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir en los siguientes minutos respecto a esta reunión del Gabinete.